Muy buenas a todos gente, que tal aquí Cristian, aquí estamos con otro capítulo más de The Forest y bueno, ya después de haber leído todos los comentarios que me habéis puesto en el canal y demás he estado mirando un poquitín, informándome un poquitín sobre el juego y tal pues bueno, vamos a empezar otra partida, aparte de que la otra no se grabó vamos a empezar otra partida, ya veis que queda un día y 11 horas para que salga la versión final no es versión final, no sé si es final, pero bueno, es la siguiente versión que ya creo que van a cambiar bastantes cosas y tal y bueno, aparte al juego le quieren meter un montón de cosas, aparte que ya os había dicho el multijugador bueno, multijugador no, es un cooperativo, no es multijugador, es cooperativo y van a meter creo que un modo historia también por lo de el niño en el que el niño, tu hijo que se lo llevan los caníbales supuestamente al principio de luego que sea el juego otra cosa más, el avión calle aleatoriamente en cualquier sitio de la isla aparte ya he estado mirando, mucha gente creo que se puede, bueno se puede no creo que optan por buscar la zona de la playa que es la zona más segura o donde mejor te puedes atrincherar por ahí con hacerte una base y tal vamos a mirar todo eso, ahora vamos a empezar una nueva partida vamos a ver si caeremos en otro sitio seguramente porque cae aleatoriamente el avión en cualquier zona de la isla y bueno, también hay que tener muchísimo cuidado con las enfermedades con la sangre, estar manchado de sangre ya he mirado para cazar, ya he mirado para hacer cositas hay una pistola de bengalas hay distintos hachas, hay un palo para poder pescar hay un montón de cosas también para, por ejemplo, para talar árboles necesitas estar bien alimentado y tal si no le va a costar mucho o no vas a conseguir talarlos y bueno, hay infinidad de cosas hay plantas venenosas, plantas que te curan un porrón de cosas que bueno, ya iremos viendo y bueno, en principio vamos a comenzar con otra ah, vamos a subir el brillo porque hay aquí brillo, parece ser o por lo menos es lo que parece vale, bueno, vamos a ponerlo así vamos a comenzar una nueva partida a ver dónde empezamos y bueno, ya veis que en un día y 12 horas va a salir otra versión entonces, por lo tanto, vamos a jugar esto vamos a hacer como otra toma de contacto para ampliar conocimientos y tal y bueno, ya después de que salga esta pues no tengo ni idea las mejoras que meterán y lo que harán básicamente, o sea que bueno vamos a comenzar y a ver qué ocurre la verdad que el juego promete mucho tiene bastante potencial y bueno, gráficamente está bastante guay así que bueno, vamos a ver qué tal es sí porque ya sabes que con todas las alfas que están saliendo la gran mayoría las dejan ahí y ala, venga yo por ejemplo jugaba al Rust y lo jugué muchísimas horas jugué doscientas y pico al principio y cuando salió lo que pasa que son juegos que oye como no los vayan actualizando y tal se quedan verdes aunque tengan mucho potencial por lo tanto pues es lo que hay lo jugué mucho tiempo estuve pensando en subirlo al canal y todo pero bueno, vamos a centrarnos en esto aquí estamos con el pequeñazgo otra vez y bueno, pues ah, por cierto también si te matan creo que tienes X vidas o no sé qué y luego ya no puedes comenzar por eso también he comenzado porque ya me habían matado una vez ya había empezado en el... mira el pequeñazgo como mete la cabeza entre las rodillas, tío la madre que lo parió ese sabe... esto es muy bueno, tío malditos caníbales mira cómo le mira con esos ojos, tío bueno, los caníbales tienen... parece ser que tienen una inteligencia artificial bastante... bastante decente así que... está bien tanto te pueden acechar como te pueden atacar bueno, ya lo visteis en el capítulo anterior mi primer capítuloillo bueno, vamos a coger vamos a centrarnos vamos a coger rápidamente todo lo que podamos gente todo, eh todaito, todaito y nos vamos a ir a buscar una playa ah, por cierto hay una pistola de bengalas no sé si lo he dicho creo que sí lo he dicho bueno, hay una pistola de bengalas que debe de estar bugueada y puedes matar... tienes munición infinita por lo que parece ahí está vale ah, tengo para cazar conejos y tal lo que pasa es que ahora cazar no lo que quiero al menos que me muera de hambre claro lo que quiero es pues coger y encontrar la isla rápidamente vamos a ver el inventario un momento necesito más cosas necesito... bueno, para curarme tengo pero necesito snacks ah, también puedo hacerme puedo hacerme hachas con piedras de estas puedo hacer con cuero y alcohol de este no, no sé no sé cuál que alcohol si será esto no lo sé puedes hacer también cócteles modo lotof y demás historias así que vale gente ¿soy yo o he aparecido en el maldito mismo sitio? no, ¿verdad? será otro sitio creo que también decían que podías caer en la playa mala suerte para mí porque no he caído en la playa no hay maletas, tío ah, tiene chips mira, mira, mira es verdad tiene chips aquí están no los no lo sabía, tío es que son unas cosas que bueno, vamos a ver si podemos coger un poquitín bueno, tío abre ahí, hombre cogemos rápido y ya os digo que nos vamos a ir a buscar la playa y que sea lo que Dios quiera no un montón de maletas y tal lo que pasa que hay bichos mutados también bueno, he estado leyendo he estado mirando un montón de cosas porque hay que informarse porque si no no puedes hacer muchas ah, las efigies también que me habías comentado que son efigies que las efigies esas que están en el manual para fabricar me parece ser que les espantan o no se te acercan así que bueno vamos a ir poco a poco gente con el modo cooperativo probablemente cuando entre el modo cooperativo probablemente igual en vez de hacer algún capítulo y tal mira, ya están por ahí tío ya están me están observando te observan tío te observan parece ser que no les gusta que tales que caces animales porque les quitas la comida bueno ah, lo rompes ok vale bueno pues míralos tío míralos bueno, lo que me habéis dicho es que son patrullas mira como corren tío mira, para allá hay playa ¿no? vamos a ir para la playa gente no quiero correr porque no no voy a talar no voy a hacer no voy a molestarles básicamente voy a coger palitos eso sí si hay palitos que los palitos siempre vienen bien espero que no me voy a intentar no joder esto porque si no igual se me tiran mira voy por acá no no sé si mira playa tío playa mira 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 creo que esa es la zona tío que había un barco ¿no? donde está la pistola uy si hemos aparecido justo aquí tío no me siguen hosti que bien tío vale venga dale dale tío no le da canalla canallita canallita eh que tenemos aquí un cadáver tío a ver si lo podemos a ver si lo podemos mira que bien mira que bien mira que bien vamos coge cosas coge cosas la cabeza ¿para dónde saltó? coge la cabeza gente mira cabeza no ya se han enfadado creo no me fastidies que se han enfadado tío uy 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 no se han enfadado mira ¿qué es esto tío? un tiburón mira otro cadáver aquí ¿no? otro cadáver otro cadáver venga que esto me va a venir muy bien gente para para las efiges pero no le da tío oh sí oh sí ah que no puedo coger más oh pero qué coño una tortuga tío no vendrán ¿no? vale no puedo coger más que una de cada vale ok pues esto nos sirve para fabricar la base me la voy a hacer aquí directamente gente directamente porque tenemos aquí el barquete al parecer también respawnean las cosas respawnean los maletines y tal creo que respawnean creo que es aquí ¿no? mira hay otro cadáver vale 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 bueno yo creo que vamos a tener un buen comienzo vamos a mirar a ver si pues la idea es esa luego también hay un palo para pescar que está también en una zona de playa si no me equivoco hay machetes bueno hay muchísimas cosas vale lo que vamos a hacer es meternos al agua vamos a sacar la pistola que la pistola si no me equivoco vamos a mirar a ver un momentito mira se me ve la sombra tío la historia es que no se me ve la cabeza no sé por qué tiene que estar por ahí la pistola estaba en frente del barco no tío no está yo por lo menos no la veo vaya no aquí no hay ninguna pistola a mí me han dicho que hay una pistola pero me parece a mí que no bueno vamos a ver pero no sé igual aparecer en sitios aleatorios también puede ser entonces bueno vale vamos a subir aquí mira que montón bengalas chocolatinas perfecto vale tenemos comida hay que cazar está claro no tenemos nada más por aquí lo que sí vamos a intentar a ver voy a saltar y voy a mirar a ver dónde está no la veo tío no sé yo no veo nada gente qué va tío no veo nada pues es una pena porque si no está aquí la pistola entonces no sé dónde está esto no me salía la otra vez o sí bueno ya lo miraríamos otra vez pues no no está no está la pistola no está la pistola no me puedo sumergir ni nada tío voy a tirarme otra vez por si acaso pero creo que no bueno lo que vamos a hacer es empezar a recolectar madera hacernos un guarichín pequeño la casa al parecer creo que no puedes la casita que te puedes hacer la grande al parecer no puedes mira plumitas no puedes construir cosas dentro por lo tanto no sé qué es eso nada no está no está un momento no estará debajo justo de aquí no yo aquí no veo nada aquí abajo qué va eh qué hay ahí una pluma tío voy a intentar por última a ver la gaviota voladora tío vamos a tirarnos por aquí un momentito salta vale bueno hombre no yo no veo la la pistola mira que me habían dicho que estaba por aquí la pistola estará en otro lado bueno nos tendremos que apañar como como estamos venga mira tío mira 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 bueno lo lo primero que voy a hacer voy a trincherarme aquí tenemos bastantes objetos para coger yo creo no me atacan ahora al parecer si no hago nada no me atacan mira se meten para el agua tío eh tengo que hacerme una casita lo que pasa es que tengo que ir trayendo madera vale venga que ya empieza vamos a mirar un momentito porque si no me equivoco había una playa por ahí donde estaba aparte de esta joder tío como te cansas voy a tener que comer ahora en breves pero bueno ahora si no hago nada no me van a atacar entonces a ver un momentito es que quiero buscar el palo estaba en una playa de al lado del barco por allí vine y no estaba o sea que mira porque hay tantos animales tío a ver si encuentro el palo con un poco de suerte gente si no pues nada nos hacemos el el buen tiburoncete ¿qué es esto? botellas de alcohol mira una una casetuca ¿eh? ¿qué es esto? mira, mira, mira a ver si está aquí el palo tío esto me sirve para pescar ¿no? a ver ¿dónde está el palo? ajá o sea que cuando lo llevo equipado no me lo deja a ver ¿no? parece ser debe estar bugueado lo de siempre dinerito vale más pañuelitos alguna cosa más también me habéis dicho que hay 130 pasajeros ¿no? y que y que se pueden encontrar yo creo que era básicamente eso que me salía a mí mira las estas como están hechas tío las piedras si es que parecen de verdad tío vale bueno pues ¿sabéis lo que os digo? nos vamos a a poner a hacer el tema ya tenemos un palo para pescar que nos viene muy bien no sé cómo se cocinará hay que mirarlo a ver yo creo que será en haciendo hogueras así que lo primero que haré será talar se me van a tirar así que tengo comida de sobra tengo snacks tengo chips que son para fabricar cosas vamos a mirar un momentito rápidamente me fijes aquí tenemos largue la simple que es con tres cabezas dos tres nueve cabezas tío es que es muchísimo vale lo que voy a hacer va a ser hacerme aquí algo tío esta es muy buena zona pero pero no hombre no vale vale pues yo creo que el sitio ideal igual es aquí ¿qué pasa? se les oye chillar tío andan de mala hostia vale yo creo que lo ideal sería por aquí voy a hacer una efigie por ahí me entran y por aquí me pueden entrar igual hago una efigie por aquí voy a hacerla aquí en medio para ver si no se ariman o no mira los miedos como pasean cabrones voy a hacer una efigie de estas pero vamos a hacer una simple y ya luego haremos ¿no? es que hay muchísimas cabezas ah vale casi no se ve tío bueno la voy a poner aquí mismo vale me faltan dos cabezas bueno bueno dos cabezas y ya está ¿no? vale pues necesitábamos otro cuerpo que había por ahí ¿no? vamos a buscar del cuerpo de momento tenemos comida para alimentarnos vamos a tomarnos una de estas exactamente vale al parecer cuantos más días van pasando más más enemigos van viniendo necesito más cadáveres tío había un cadáver por ahí ¿no? gente mira aquí hay una pierna ahí hay un brazo no había un cadáver por aquí tío o fue el que partí ¿no? mira para aquí hay brazos piedra necesitamos cabecitas sí unas cabecitas tío unas cabecitas para ver cómo funciona eso se le prende fuego gente entonces una vez coño coño se ha puesto a llover por allí no hay más cadáver tío me falta otro anda más rápido tío va muy lento el tío este míralo míralo viene a por mí viene a por mí ah no vale vale ¿qué coño tío? estoy sin cabeza de verdad no se me ve la hacha voy sin cabeza tío a ver necesito 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 un cadáver eh aquí hay uno vale perfecto venga a ver si podemos hacerlo ya con esto vamos dale no 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 déjame en paz viene a por mí tío viene a por mí me cago en la hostia tío ven ven aquí ven que te voy a pegar unos hachazos no sé si lo podré matar necesito encontrar más acércate ya verás acércate ya verás amigo acércate ven aquí ven que miras que miras con esa cara la verdad es como le voy a meter al final me mata tío me mata ven 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 no 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 ahora ya que estamos enzarzaos ven me está me está trolleando me cago en su madre venga vamos a ver si lo matamos mira como se da para atrás tío no 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 lo he matado lo he matado lo he matado mira como mira 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 lo he matado no y ahora me das las cosas pues ya está venga tengo sangre tengo sangre ahora lo que tenía que hacer es meterme no meterme en el agua vamos meterme en el agua creo que me puedo limpiar así es para quitar enfermedades y movidas joder ya podía ser la pistola de bengalas tío vale la cabeza no sepa donde fue a ver si consigo poner esto me falta una tío me falta una no sé si las voy a pasar canutas no rompe tío rompe eso a ver si le doy eh mira mira marcha corriendo vale venga venga necesitamos necesitamos otro otro no necesito una cabeza tío una cabeza se va a hacer de noche hay que correr hay que correr necesitamos una cabeza tiene que haber ahí tiene que haber ahí en el agua tío en el agua aquí en la playa venga vamos 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 un cadáver podría ser eso un cadáver tío necesito un cadáver ya gente si no me parece que estoy jodido míralo 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 este 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 venga que se pueda romper este tío que se pueda romper venga una cabeza una cabeza he cogido la cabeza perfecto vale pues ahora ya sí creo que que lo voy a tener más fácil ahora tenemos además cañita para pescar bueno sí cañita como ya palito para pescar y ahora tenemos que ocuparnos de cazar también se cazan conejos y lagartos también tengo que hacer para almacenar troncos de madera se pueden hacer cajitas y que más y que más no lo sé pero de momento mira mira si hay un tío aquí muerto tío lol aquí hay una cabeza ahí a ver y esto como se prende vale y según tengo entendido no se no se apaga que hace la gaviota lol lo habéis visto no vale muy bien vale ahora lo que vamos a hacer es ir a a pelar árboles vamos a talar árboles y vamos a fabricar y parece que se espantan tirándoles las pelotas eh coño mira el sol que pasa se ha prendido fuego el sol míralos míralos ahí vienen tío ahí vienen necesito comida tío mira las gaviotas tienen frío ¿no? porque no sé qué hacen voy a tirarles las bolas algo de aquí hombre vale yo creo que esto les va a ahuyentar vale perfecto venga vamos a necesitar comida nada a ver que no me vengan por la espalda y me jodan que no puedo correr casi ni nada tío necesito cazar vamos 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 pártele pártele lol gente si está roto lo habéis visto ¿no? cuidado cuidado que me cae para mí vale perfecto vamos vamos y aquí hay otros dos que bajan para abajo maravilloso vale no te apagues no 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 enciéndete eso eso vale hay un roco y aquí otro lo que queremos hacer voy a intentar vallarme por aquí a ver esta hoguera no me da no me quita el frío no me quita el frío vale tenemos que hacer una hoguera vale perfecto no pasa nada lo que sí voy a hacer va a ser atrincherarme aquí si cierro aquí no sé cómo lo hacer vale vamos a mirar a ver tenemos para fabricar la hoguerita yo creo que igual la tenemos que fabricar de primeras gente pero bueno vamos a poner casitas esto no lo que yo lo que yo quería era esto esto estos son muros estos son ventanas y estos son puertas ¿qué pasa? aquí estoy jodidísimo vale R aquí así esto no yo creo que lo voy a tener que hacer así y cerrar ahí con otra sí y cierro ahí vale perfecto yo creo que lo voy a hacer así no sé qué tal quedará pero bueno ahora lo que quiero hacer es una hoguera la voy a hacer para aquí dentro y hay que hacer la camita está claro hay que hacer la camita oberitas el agua aquí mismo me faltan ¿qué es eso? no sé lo que es eso tío mira cómo corren por ahí cabrones de mierda vamos a alimentarnos un poquitito necesitamos comida está claro bueno no pasa nada sí, sí vosotros corred por ahí tranquilamente amigos vale aquí hay un tronco y aquí hay otro vamos a colocarlos ya y vamos a encender esto enciéndete el mechero no sé por qué no se oye estará bugueado mira esto vale aquí nos faltaría más creo que nos falten hojas parece ser vale ok ok ¿por qué se oyen pa' allí tío? jih parecen sirenas tío les oye pa' allá no sé ya verás en cuanto empiece bueno estoy talando y no me están haciendo nada lo que quiero es un me estoy muriendo de hambre gente sin más como no encuentro un conejo o algo tío un lagarto lo llevo claro ya os lo digo no quiero que venga nadie por favor conejito o algo tío un lagarto lo que sea eh por aquí hay algo corriendo pues no no hay nada corriendo macho no 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 me estoy muriendo de hambre me canso rapidísimo tío necesito comer eh es que esto no puedo ¿no? que va no puedo tío vamos a hacer la hoguera las pelotas se están botando ahí vamos a prender esto necesito comida tío necesito comida eh ya lo sé que necesito comida peces 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 mira tío mira tío pero que coño a ver no nos puedo colocar si no se vale soy un grande gente ahora ya me parece a mi que si podemos pescar peces aquí tío hostia que bueno vale ven acá vamos a coger otro ¿no? muy difícil aquí eh no ahí ya no puedo tío este este dale 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 oh 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 que buen pez tío inventario ¿no? en la E a ver esto que no puedo ah que me ha comido el pez ya mira ya tengo oh que bien tío que bien vale mira con esto perfecto gente vale 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 es que yo había visto gente que se hacía el campamento casi todo el mundo se hace el campamento en la playa coño pues voy a hacerlo en la playa sabes vale me parece perfecto bueno con esto ya vamos a ir yo creo que bastante bien gente hay que luego empezar a hacer trampas etcétera ¿no? por lo que parece cuando pasan los días cuando pasan muchos días salen mutantes o eso han dicho yo no he visto ninguno en ningún vídeo la verdad pero la gente lo que dice entonces bueno cuantos más tiempo estés sobreviviendo vamos ahí está pelotica afuera la isla al parecer es bastante pequeñita por lo que bueno vamos a no, 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 no vamos a encender aquí mira, mira, mira ahora puedo correr un montón eh lo que sí necesitamos la pistola de bengalas tío porque yo he visto que la gente las mata con la pistola de bengalas y no gasta ni una bala tío luego eso hay que salir a explorar y tal para encontrar pues las distintas hachas que hay y cosillas por ahí ¿no? este si no me equivoco da palos pero bueno pues hemos tenido suerte de que hemos encontrado la playa directamente porque ¿qué pasa? vamos vamos vienen corriendo vienen corriendo No, 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 no Que vienen corriendo para aquí, eh ¿Qué ha pasado? Fuera de aquí, eh Mira cómo se dan para atrás, gente Eh, 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 eh No, 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 sal de aquí, eh Me cago en su madre, tío ¿Qué quieres, hombre? La verdad es cómo se apaga esto, tío Sal de aquí que te meto, que te meto, eh Ya te lo digo Vuelve, ven aquí, ven, ven Me cago en todo Pero qué No me fastidies, tío, no, 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 no Que tengo No me ataquen más, no me ataquen más Quita No, 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 no No, enciéndelo, enciéndelo Sal de aquí, perra Nudista de los huevos, sal Oh, no Me han matado, tío, me han matado No me lo puedo creer No me lo puedo creer Otra vez en la mierda La cueva esta, tío Otra vez en la mierda La cueva esta ¿Qué coño, tío? De verdad, en serio No me había hecho la casa Ni nada ¿Ahora qué? ¿Cómo encuentro la playa, tío? Me cago en la hostia Bueno, vale Bueno, ya sabéis que por lo que parece, gente Aquí, cuérete Dios ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Qué encuentro? La pistola de bengalas aquí, ¿no? En la... En la... En la cueva Vale, me parece perfecto, tío O sea, de verdad Tienen que matarme para esto Vale, me da igual Porque ya llevo un montón de cosas Me ha abrido muy bien esto Ya que he encontrado la pistola aquí Y como veis Dispara esto sin... Sin parar Entonces Viene muy bien Vale Bueno, pues nos vamos a ir de aquí Ahora no sé cómo encontraré mi casa Al menos tengo un pescado Que me va a venir muy bien para cocinarlo Y... Ya veis que... Ni tótems Ni efigis Ni pollas, ¿no? No sé si es que he sido yo que los he traído Bueno, no tengo ni idea Pero... Al parecer Vamos a llevar esto Vale, tenemos que irnos de aquí No me acuerdo por dónde era Creo que era subiendo por algún sitio, ¿no? Coge el cuero Eso es El buen cuérete Cago en todo, tío Era por aquí Es por aquí Tengo que agacharme Ah, vale He agachado Joder Con lo bien que me lo había montado ya ahí, tío Tenía que haber cerrado más No sé, no sé Pero te aparecen por todos los lados, ¿eh? Ya veis que eran un montón En cuanto vieron que cacé Yo creo que fue cuando me han jodido Bueno Así se aprende, ¿no? Aquí nos vamos a encontrar otra vez seguramente Al maldito O sea, qué música más rara es esa, tío ¿Os acordáis que había un tío por aquí? Anda por ahí Que ya se escuchó la música A mí no me fastidia Joder, tío ¿Por dónde se sale ahora? ¿Qué es esto? Es una mierda Enciende, enciende Por favor Enciéndete No sé, ¿este dinero para qué servirá? ¿Por aquí? No Por aquí no es ¿Por dónde es, tío? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ni me lo pienso Mira, este es el tío Que maté En el capítulo anterior ¿Verdad, gente? Míralo, míralo ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Te quemas, ¿no? Oh, qué putada Que se quema Jódete, canoia Jódete Es por aquí, ¿verdad? Es por aquí Es por aquí Es por aquí Vámonos, vámonos Cagando leches Pero cagando leches Bueno, quería haberme Atrincherado mejor Ahí y tal Pero bueno Tenemos la pistola De bengalas y tal La historia es que Ahora tengo que llegar A la playa Y... Uf, no sé, ¿eh? Me da a mí que... Uf Aparte que van a sacarnos Ahora la... Lo que es la versión nueva Y probablemente Tenga que comenzar Desde el principio O sea que este capítulo Bueno, no la tomo de contacto Para... Mira Ya sabemos que también La pistola de bengalas Se encuentra aquí Si mueres Lo que pasa que es que Mira, por ahí abajo No fui la otra vez Vamos a mirarlo A ver Porque ya que... Lo veis, ¿no? Hay luces, tío Ya que... Tendremos que comenzar Otra partida Porque el parche Lo van a sacar En mañana Pues básicamente Tendré que comenzar otra Y esta partida No valdrá para nada Pero... Eh... Me da igual Porque... Eh, ¿qué pasa aquí, tío? ¿Qué es esto? Oh, una linterna O sea que si mueres También está bien, ¿eh? Lo que pasa es que pierdes vidas Pero... No parece que esté mal, ¿no? Te dan cositas Qué mal rollo, tío Por aquí, ¿eh? Yo voy a seguir por aquí A ver que nos encontramos Gente, ya que estamos Vamos a mirar la cueva entera Que no se ve una mierda Por cierto Igual salimos por otro lado Por aquí, ¿no? Había ido por el otro sitio Había seguido subiendo Y por aquí no sé ¿Dónde vamos? Mutantes, gente ¿Se les podrá matar? Vamos a intentar matarlos Si no, da igual Porque ya... El capítulo Ya casi está finiquitado Así que... ¿Morís? Yo voy a matar unos mutantines Mira los que asco dan, tío Si son... Dos tíos pegados ¿No? El buen mutante, ¿no? Mira que asco dan No hacen nada, tío Hola No se mueren Ni nada Pues... Vaya mierda, ¿no? O sea... ¿Vosotros os hacéis llamar mutantes, tío? Eh, me he quedado sin balas, ¿no? No tengo balas No tengo balas ¿Qué eran las bengalas? Esto sí gasta balas, entonces, ¿no? Vale, me parece... No, pero sí tengo aquí Un momento ¿Por qué no tengo? A ver, vamos a equiparnos esto Coño, qué susto Y a equiparnos esto otra vez No me dejan Así Vale, esto no se gasta Vale, perfecto Eh, por allí hay un hueco ¿Lo habéis visto? Ah, por aquí subimos Para arriba también, ¿no? Vamos a subir por aquí Que igual también se sale por aquí Ya nos dejamos mirada A la cuevita esta Por aquí nada, ¿no? Hay que subir para arriba No se ve una mierda Un momento Así mucho mejor, yo creo, eh Mira, mira Mira las calaveras Que van saliendo ¿Dónde me he metido, tío? Bueno, yo creo que está bien Así miramos un poquitín la cueva Y vemos lo que hay por la cueva Pues no está mal el juego, gente La verdad que tiene su punto Lo que pasa que No sé Que te maten así tan rápido Bueno, tan rápido Si había puesto las efigies, ¿no? Por lo tanto ¿Dónde voy por aquí, tío? Me estoy metiendo por la cueva No sé por dónde Ah, que aquí ya salgo Y esto es un bug No me digas Eh, para allá hay luz Para allá hay luz Eh, hay enemigos Hay enemigos Hola ¿Mata? Que se quemen, que se quemen No tengo más munición, eh No tengo más munición, tío Vamos a quitarlo Vamos a ponerlo Vamos, ponte Vale, vale Tienes que quitarlo y ponerlo, ¿no? Vale, vale ¿Qué hay más por aquí? Ya que estamos Hostia, pero esta cueva es inmensa, tío ¿Por aquí a dónde voy? ¿Y por allí? Bueno, por el agua no podré salir, ¿verdad? ¿Y esta cueva, tío? Eh, 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 eh Está mal la cueva esta, tío Está mal Me meto para debajo del agua Por lo tanto, por allí no hay nada No sé por qué llevo ese bug de iluminación ¿Lo estáis viendo? Aquí a la izquierda, no tengo ni idea Vale Pues bastante telita hay por aquí, ¿no? A ver, algo más por aquí Por allí se puede subir Seguramente por aquí ya podremos Seguramente se pueda salir por aquí Digo yo, eh Igual me confundo Y estoy metiéndome en la boca del lobo, tío ¿Qué es esto? ¿Más chips? Y puedo ir para allí Joder, qué mal se ve, tío Y para allí A ver Inventario Mira la linterna como alumbra ¿Os dais cuenta? Ay, Dios mío Mira, tío Que de gente colgada Mira Pero qué coño es esto ¿Qué es? ¿Qué se oye, tío? Me cago en todo Creo que Puf, mal rollo, mal rollo Muy Muy mal rollo, muy mal rollo Muy mal rollo, muy mal rollo Vámonos, vámonos ¿Eh? ¿Qué coño es esto la música, tío? Bueno, venga Vámonos Como nos encontramos a uno de morros Ya verás Vamos a ver si salimos Si somos capaces de salir de aquí Ya Puf, todo por venir por aquí Pues fíjate que Salí en el capítulo anterior No sé cómo pude salir, tío Me voy mal Si me llego a meter por aquí Lo llevo, claro ¿Qué es esto? Eh, 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 eh Me ha parecido ver algo ahí, eh Sí, sí, sí Míralos, míralos No me miréis así Anda Majos Que sois muy majos todos ¿Qué hacéis aquí? Bailando, ¿no? Pero, tío Si es que esto es inmenso No fastidies ¿No me dejan pasar por aquí? Ah, sí ¿Por aquí a dónde voy? Ah, voy otra vez Para la zona de abajo, ¿no? ¿O dónde voy, tío? Vale, por allí subí Vale, vale Pues vamos a ir por aquí Nos dejamos la... La esta mirada Antes de cortar el capítulo Gente, el siguiente capítulo Pues ya sabéis Nos vamos a comenzar Con lo que es el... La versión nueva Eh, eh A ver A ver si sacamos algo en claro A ver si me tiene algún modo historia O modo cooperativo Estaría muy bien Por aquí a dónde voy, tío No sé cómo puedo traerse de estos pinchos ¿Qué es esto? ¿Palos? Ah, salgo del bosque O sea, salgo de la cueva Agachado Mira, mira, mira ¿Qué coño, tío? ¿Qué coño? Vale, ok ¿Estoy en la misma cueva? No tengo ni idea Pero bueno Vale Salimos de la cueva Sí, señor Mira, mira, mira Hola ¿O te largas? ¿O? ¿O te largo? Que quema el bosque, tío Hola ¿Sabéis qué más, eh? Es buena estropilla A ver qué hay aquí Ya que estamos Vamos a mirarlo Esto es como de ellos, tío Esto es un campamento de ellos Sí Mira, tío La cabeza del tío este aquí Por Dios Vale Hay más gente por allí Esto es un sitio nuevo Esto no sé lo que es ¿Una trampa? Bueno Vale Muy bien Tiene cositas Varias La verdad que El juego me está gustando un montón Y bueno Vamos a terminar El capítulo Aquí, gente Y en el siguiente capítulo Ya comenzamos Con lo que es La versión nueva del juego Y veremos a ver Lo que nos añaden Los programadores del juego Y mira Si tengo aquí El avión Tío Si tengo aquí El avión Y no sé para dónde Tire la otra vez Creo que fue para allá atrás Para allá abajo Está la playa Si no me equivoco Vale, se puede llover Bueno, gente Lo dejamos aquí Y bueno En el siguiente capítulo Comenzamos con la versión nueva del juego A ver qué tenemos Y bueno Espero que os esté gustando Esta serie Este Bueno Estos capítulos de The Forest Este juego de supervivencia Que la verdad Que Que tiene muy buena pinta Da una sensación así Bastante Como de estrés De Esta presión que te meten Estos tíos Y bueno La historia es la siguiente Que si tenemos Coño, que susto Si tenemos Esto Siempre que queramos Pues Así te defiendes Claro O sea Así no tienes ningún problema O sea Que bueno Espero que lo arreglen Y mira, mira Un lagarto Un momento Un momento Un momento Inventario Vamos a mirar a ver Lagarto Juego en todo Como corres Yo no puedo correr Conejo Aunque sea Mira cuantos conejos Tío Mira este lagarto Por ejemplo Eso es Vale Me lo deja coger ¿No? A ver Ah, también otra cosa Esto te lo pones Es esto La armadura Gente Es verdad Es verdad Mira que montón de cosas Tengo Madre mía Bueno Pues nada gente Un placer de verdad Y nos vemos en el siguiente Capítulo de The Forest Hasta la próxima